Como les decía a los chicos del primer partido que jugamos con Uruguay, sabiendo que Uruguay es un muy buen equipo, que tiene tiempo trabajando, que ya tiene una base muy importante, en cambio nosotros vamos renovando a algunos jugadores, dando la oportunidad a otros chicos, y bueno, ya tienen tiempo, como les decía, desde el año pasado, pero no deja tranquilo porque hemos avanzado, hemos mejorado mucho con relación a los partidos que jugamos con ellos allá en Uruguay, y dándole oportunidad a otros chicos, sacar las mejores conclusiones para que después de ahí no fortalezcamos, y cuando estemos fuertes, yo creo en el sudamericano, con algunos partidos más que vamos a seguir jugando, vamos a llegar, yo creo, un poco mejor de lo que estamos. Se van viendo algunos puntos fuertes ya de Perú, sobre todo en la parte defensiva, de repente se ve que hay bastante comunicación. Sí, pero igual hay que seguir trabajando, todavía son chicos 15 años que se equivocan, como en el primer gol, pero después yo creo que estuvieron bien, sabiendo que, como te digo, jugamos con un muy buen rival como es Uruguay, y dándole oportunidad a chicos nuevos, ahora debutaron dos chicos, era su primer partido internacional, y eso es importante, y lo mejor que vayan asimilando estas experiencias, y que los errores, que los cometamos ahora y no después. ¿Se vienen también más amistosos ahora para los jóvenes? Sí, bueno, ahora vienen dos partidos más amistosos, donde vamos a dar la oportunidad a otros chicos, que hemos traído 5 jugadores de provincia, vamos a jugar con el Nacional de Colombia, que viene con dos categorías más, o sea, un poco mayores, para darnos roce, y vamos a seguir jugando, y después estamos cerrando dos partidos con Ecuador, uno en cada lado de la frontera, y bueno, y tratar de conseguir algunos partidos más antes del de noviembre, del sudamericano que va a ser en Colombia. ¿El partido de hoy, lo más rescatable del equipo? La actitud que, con equivocaciones, más allá de eso, que se perdió, es la buena actitud de los chicos, que es lo que les pedimos, no basta con, de repente, hacer un buen pase, jugar bien, sino hay que ir a pelear cada pelota, hay que chocar, como van los uruguayos, que no dan una pelota por perdida, cosa que a veces nos falta a nosotros, y que aprendamos lo bueno, en ese sentido, y yo creo que con el trabajo vamos a seguir mejorando. ¡Gracias!